Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl Espero que todos ustedes se encuentren el día de hoy, en esta tarde fría de mayo. Muy, pero muy bien, ¿ya? Les deseo buenas rutas a todos, les deseo que a todos les vaya muy bien. Y empezamos nuevamente con este nuevo, con esta nueva clase. Estabilidad, mirada, técnicas de frenado, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar específicamente acerca de esto que es muy importante, que es el famoso adelantamiento. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. Etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, usted debe, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos hablando ahora? Primera parte de la clase, ¿cierto? Adelantamiento. Recuerden que yo soy Ricardo Cornejo y esto es PracticaTest.cl. Pongámosle atención al adelantamiento. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada con norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. ¿Qué quiere decir eso? Adelantar es ponerme adelante del vehículo que va delante mío. Ya es medio redundante, pero así es. Y además, ¿puedo adelantar a un vehículo o puedo adelantar a varios vehículos a la vez o en la misma maniobra? ¿Ya? Sin embargo, el adelantamiento es una de las normas, perdón, es una de las maniobras, no de las normas, es una de las maniobras más peligrosas que podemos realizar en la conducción. Es por ello que es muy importante que lo hagamos tomando todas las medidas de precaución necesarias. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a explicar parte por parte cómo se realiza un adelantamiento, cuándo se realiza, por dónde se realiza, qué se hace y qué no se hace. También, como spoiler, vamos a darnos cuenta durante esta clase que no siempre que nos pongamos adelante del vehículo que va adelante de nosotros va a ser un adelantamiento. Es posible que no sea un adelantamiento y solamente sea un sobrepaso. Ahí va el spoiler. ¿Ya? Entonces, para realizar un adelantamiento con seguridad, debe, antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia ese lado. ¿Ya? Verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia ese lado. Ya, en este caso, el lado izquierdo, porque se adelanta por la izquierda. Cuidando que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Luego, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás, por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. ¿Qué significa eso? Nuevamente, en el punto uno, ¿cierto? Y en el punto dos, me está hablando de verificar que el vehículo de adelante y verificar que el vehículo que viene atrás no vayan a adelantar al mismo tiempo que yo. Eso es muy importante. Ni el vehículo que va adelante, ni el vehículo que va atrás, tienen que querer adelantar antes que yo para yo poder comenzar la maniobra. Dicho de otra forma, es que cuando yo empiece la maniobra, sea el primero con esa intención y siempre que esté totalmente disponible, ¿cierto? Siempre que esté totalmente disponible la vía por la que necesito ir. Entonces, punto número uno y punto número dos, asegurarme que el espacio que yo quiero ocupar para realizar mi maniobra esté disponible. ¿Ya? Disponible en todo orden de cosas. Y luego, dice que en mi punto tres, debo señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Tres, para, ¿cierto? Señalizar la maniobra intermitente. En este caso, del lado izquierdo. Si el intermitente estuviera malo, estiro el bracito, ¿cierto? Y con el brazo estirado de ese mismo lado voy a indicarle a los demás que voy a adelantar. Por supuesto, que ojalá que nadie tenga que hacer eso. porque todos deberíamos andar con nuestras luces en correcto funcionamiento. ¿Ya? Entonces, sigo con la información. El punto cuatro dice que si fuera necesario, paje alguna marcha. Los adelantamientos siempre deben durar lo menos posible. es decir, que voy a ocupar el máximo de mi aceleración para hacer que esa maniobra resulte lo más rápida posible entre que la empecé y la terminé. Ojo, que no estoy hablando de máxima velocidad. Estoy hablando de máxima aceleración, que significa que yo voy a acelerar lo más brusco que pueda, ¿cierto? Obviamente, sin perder el control de la moto, pero voy a ocupar esa aceleración para llegar lo más rápido posible a la velocidad máxima legal permitida en esa zona para que yo esté en un lugar peligroso o expuesto, ¿cierto? el menor tiempo posible. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea. Si fuera necesario, entonces, baje alguna marcha. Ya explicamos por qué. Pero lo que no explicamos es por qué habla de bajar una marcha. Si yo voy en sexta, la sexta tiene alta velocidad, es decir, que puedo ir a mayor velocidad que en quinta o que en cuarta, pero la aceleración de la sexta es más pobre, por decirlo así. Tiene más velocidad la moto, entre cambio es más alto, pero tiene menos torque, menos empuje, menos aceleración. Si yo bajo los cambios, voy a tener más aceleración. Por lo mismo, debo entender que la aceleración es mi amiga cuando estoy adelantando. ¿Ya? Recuerden que nunca, nunca, nunca en un adelantamiento debo sobrepasar la velocidad máxima permitida. ¿Ya? Si el vehículo que va adelante tuyo, al que quieres adelantar, va a 120 y el máximo permitido en esa vía es de 120, ¿para qué lo quieres adelantar? No tiene sentido. ¿Ya? Entonces, muchas veces a la gente le van a pasar un parque y le dice al oficial, al policía, al carabinero, qué sé yo, le dice, lo que pasa es que está adelantando un vehículo justo por eso va a ser el límite de velocidad. Y si tuviste que pasar el límite de velocidad para poder adelantar, significa que no era necesario adelantar. ¿Ya? Nada autoriza a que tú sobrepases el límite de velocidad. ¿Ya? Uno adelanta cuando va a un vehículo que circula a menos de la velocidad máxima permitida en esa zona. Si no, no tiene sentido. ¿Ya? ¿Ya? Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Bueno, eso viene después. Me adelanto. Ya. Entonces tenemos claro los puntos cierto de esto era todo antes de adelantar, antes de iniciar la maniobra. Punto uno y punto dos verificar cierto que el espacio esté disponible punto tres señalizar debidamente recuerden que no hay metros ni un tiempo específico para señalizar pero sí hay que señalizar de forma que los demás conductores se enteren a tiempo de lo que voy a hacer y de que no se confundan. ¿Ya? Cuatro si fuera necesario baje alguna marcha. si fuera necesario baje alguna marcha. Durante el adelantamiento dice antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad ya debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad entonces en el punto uno aquí ya estoy iniciando la maniobra estoy listo ya va a empezar a adelantar porque ya revisé los puntos anteriores uno dice antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro es decir vamos aquí miramos para allá miramos en ese sentido ya ese sentido va a permitir que nosotros podamos darnos cuenta si un vehículo va en nuestro punto ciego que a lo mejor no nos dimos cuenta antes después cierto nos dice que debemos dejar una distancia lateral que garantice nuestra seguridad cuando yo voy aquí y miro por encima del hombro cierto miro hacia esta parte ¿por qué? porque algo que vaya en esta zona comparativamente en la posición de la moto cierto es posible que no esté en el rango de visión del espejo entonces ojo ahí y después me dice que cuando yo salgo y voy adelantando no puedo hacerlo por aquí ¿por qué? porque si este vehículo se mueve un poquito para el lado me choca de forma inmediata y obviamente con consecuencias lamentadas ¿ya? por lo tanto adelanto con espacio de seguridad cosa de que si este auto necesita hacerle el quite algo no me va a chocar sigo adelantando y vuelvo el espacio de seguridad que vemos aquí es que me nombra acá sin embargo este espacio y este espacio también son espacios de seguridad ¿ya? yo siempre les digo que aquí es como que los vehículos llevaran un campo de fuerza ¿ya? hay que tratar de no entrar nunca en ese campo de fuerza ¿por qué? porque esto va a hacer que nosotros vayamos seguros si usted viene en su moto y llega aquí y de aquí pretende salir hacia allá este vehículo toca el freno y usted lo choca por atrás de forma inmediata si usted como dije anteriormente va por aquí y este vehículo le hace un quita a un hoyo que hay aquí por ejemplo y se mueve para allá lo choca y lo manda con el vehículo que viene de frente si usted viene aquí y se mete acá y tiene un problema tiene que frenar este vehículo no va a alcanzar a frenar y lo va a chocar por atrás ¿ya? en cambio si yo estoy acá y tengo un problema acá este vehículo no me va a alcanzar a ver y va a alcanzar a no chocar sino que a parar ¿ya? entonces esa es la idea siempre respeten las distancias ¿ya? una de las cosas más importantes para que me vaya bien en la conducción es respetar las distancias ¿por qué? porque entre más distancias tengo más posibilidades tengo de sobrevivir ¿cierto? o de evitar un accidente ¿ya? puede ser que evite el choque o puede ser que alcance a frenar lo suficiente para que ese choque sea mucho más despacio ¿cierto? y no tenga consecuencias fatales ni gravísimas para mí tengo después del adelantamiento uno debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores entonces una vez que ya adelanté ¿cierto? estaba aquí ahora estoy acá adelanté voy a volver pero antes de volver debo observar a este vehículo en mi espejo debo ver que el vehículo se empieza a hacer chico ya si el vehículo se empieza a agrandar en el espejo significa que el vehículo está acelerando y me está bloqueando el adelantamiento eso nunca debería suceder pero sucede más veces de las que quisiéramos ¿ya? por lo tanto si yo voy adelantando acá y voy a reingresar pero me doy cuenta que este vehículo empezó a acelerar lo que debo hacer es dejar de acelerar y volverme a mi posición original tratando de mantener obviamente de mantenerme lo más seguro posible ¿ya? si yo voy por acá y este vehículo se comporta como se tiene que comportar tomo una distancia de seguridad y luego vuelvo y me reincorporo acá ¿para qué? para tener desde aquí hasta acá de tiempo de reacción en caso de algún problema ¿ya? entonces el conductor del vehículo que es adelantado ahora estamos hablando de este conductor ya sea un auto una moto un camión lo que sea el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada se dé el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que este complete la maniobra ya no debe aumentar la velocidad hasta que este complete la maniobra es muy importante esto queridos amigos ¿ya? ese conductor tiene que ayudar a ese conductor a que su maniobra sea lo más fluida lo más rápida posible no quiere decir que me frene en seco no pero a lo mejor dejo de acelerar un poquito ¿ya? y en ningún caso acelero ¿ya? además también me puedo correr un poquito para acá si es posible ¿cierto? para darle un poquito más de espacio a el amigo que va aquí excepciones a las reglas del adelantamiento usted puede pasar un vehículo por la derecha solo en dos situaciones cuando el vehículo alcanzado esté realizando esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito nunca adelante a su propia razón consejo se adelanta con una motocicleta visibilidad adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad ya las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede sobre todo se ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez ya entonces visibilidad adelanta solamente cuando esté completamente seguro de que tus ojos no te engañan y de que la vista esté disponible además esto se va a dar esta situación se va a dar normalmente en la recta porque cuando hay una curva sí o sí disminuye la cantidad de visión cuando hay una subida también cuando hay una bajada inclusive también puede afectar en algunos sentidos ¿ya? pero ojo con ello ¿ya? solo realiza esta maniobra cuando estés estrictamente seguro ¿ya? de que esta maniobra no te va a traer una complicación que no te va a traer peligro que la vas a poder realizar ¿ya? aceleración use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento ahora sí use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor tener más potencia y conseguir una mayor aceleración muy muy importante queridos amigos entonces use la aceleración a su favor ¿ya? y además sobre todo en motos pequeñas es necesario bajar una marcha para que el motor esté más despierto ¿ya? para que el motor reaccione mejor señalización y ejecución aquí esto aquí hay una parte muy muy importante que no está contenida más arriba dice que cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno comienza el adelantamiento ¿qué significa lugar adecuado y momento oportuno? significa 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 que no en cualquier parte se puede adelantar hay dos formas de negar el adelantamiento o le voy a decir yo por lo menos dos formas de negar el adelantamiento en una vía cuando la línea divisoria del camino la que divide la pista de allá la pista que va para allá y la pista que viene para acá cuando esa esa línea que divide las dos calzadas es continua no se puede adelantar cuando la línea es continua es decir yo no puedo pasar con mi auto con mi moto con mi camión con mi bus no puedo sobrepasar nunca una línea continua ¿ya? una línea continua o dos líneas continuas significa que yo no puedo pasar para allá una o dos ¿ya? si la línea es segmentada es decir es una línea entrecortada así ahí si yo puedo pasarme de un lado al otro ¿ya? ese es el significado de las líneas ahora con las líneas con las líneas a nuestro favor es decir que las líneas en ese lugar donde yo quiero adelantar son segmentadas si no hubieran líneas por ejemplo o no estuvieran claras y hay un cartel que me dice prohibido adelantar en esa zona obviamente también está prohibido adelantar ¿ya? ahora si no hay ningún cartel de prohibición y más encima las líneas son segmentadas diríamos que en ese espacio en esa en esa parte de la calle sí se puede adelantar ¿ya? pero pero no debemos confiarnos solo en eso sino que en ese momento en el que nosotros queremos adelantar debe ser oportuno ¿qué significa eso? que no venga ningún vehículo de frente ¿para qué? para que no vayamos a chocar con ese vehículo ¿ya? esa es la importancia queridos amigos de esto que estamos hablando aquí ahora ¿ya? es decir momento adecuado perdón momento adecuado no lugar adecuado lugar adecuado momento oportuno que en ese lugar se puede adelantar y que en ese momento las condiciones que hayan específicas del momento sean las oportunas por ejemplo que no venga ningún vehículo de frente por ejemplo que exista espacio suficiente para realizar el adelantamiento otra cosa muy importante que debemos meternos en la cabeza es que cuando nosotros queremos adelantar probablemente el de atrás y el de atrás también van a querer adelantar por lo tanto hay que entender que a lo mejor no somos los únicos que queremos adelantar en ese momento si va un vehículo si la pista la vía es para 60 kilómetros por hora y un vehículo va a 30 lo más probable es que todos los vehículos que van atrás de él van a querer adelantar por eso hay que estar bien seguro que vamos a tener el espacio suficiente y necesario para poder hacerlo nosotros con la mayor de las de la seguridad espero que les haya gustado hasta acá la clase después dice que primero indique su cambio de pista use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente una vez ejecutado el adelantamiento siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado ¡Bum! ¿Ya? Entonces recuerden que siempre las distancias son importantes inclusive cuando tú vuelves del adelantamiento no puedes ¿cierto? meterte justito y que la distancia del vehículo de atrás sea muy poco ya que es lo que estábamos hablando antes el campo de fuerza y todo eso atención debe tener máxima máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelanta vehículos de grandes dimensiones habla de vehículos grandes y habla de viento y habla de adelantamiento tres cosas el adelantamiento es peligroso por sí solo una de las maniobras más peligrosas de hecho añádele que no vas a adelantar un auto sin un camión añádele que vas a tener mucho viento el viento afecta la motocicleta muchísimo no sé si muchísimo pero si lo afecta de forma violenta ¿se puede manejar con viento? sí ¿se puede manejar con mucho viento? también hay videos en youtube en los cuales la motocicleta va inclinada apoyada en el viento que le va pegando y la moto no se cae y sigue recto ¿por qué? porque ese conductor va corrigiendo continuamente para que aunque el viento lo va golpeando mucho la moto pueda seguir su trayectoria ¿se puede hacer? sí pero tengo que estar 100% conectado 100% atento con lo que está pasando en esta situación es más peligroso aún ¿ya? la gente que anda por Santiago que cruza todo Santiago por la carretera Panamericana o la ruta 5 se podrá dar cuenta cuando va en moto es que hay es que hay zonas en las que hay mucha turbulencia ¿ya? y hay zonas en las que el casco se me mueve y aunque te ato a firmar la cabeza el casco se me mueve para todos lados y cuando paso por el lado de un camión a veces la turbulencia cesa porque el camión está haciendo una barrera al aire resulta que termino de pasar entonces tengo que tener en claro que adelantar un camión de grandes proporciones ¿cierto? que largo 18 metros a lo mejor me va a costar más tiempo por lo tanto necesito más espacio más velocidad más aceleración ¿ya? dependiendo de la situación obviamente pero también debo tener en cuenta que el camión va a actuar como una barrera para el aire y cuando yo vaya atrás del camión el aire me va a ir pegando de una forma cuando yo me ponga al lado del camión el aire me va a pegar de otra forma y cuando yo me ponga delante del camión el aire nuevamente me va a golpear de otra forma entonces es muy importante entender que en esta situación hay que tener la máxima concentración y tranquilidad posible ¿para qué? para ir corrigiendo suavemente cuando la moto se va yendo de lado ¿da miedo? sí da miedo la primera vez que yo me encontré con viento muy fuerte quería ponerme a llorar ¿ya? así así de sincero esa vez iba yo a la serena en una moto 150 inyectada ¿cierto? andaba bien esa monito los que han visto más clases más antiguas sabrán de qué moto se trata pero esa moto ya era bien liviana ya andaba como a 130 140 más o menos era su velocidad punta y yo iba con mi señora ya nosotros los dos somos grandes más encima y en una parte que nos paramos en una parte bien alta que nos paramos ¿cierto? cuando yo fui a reanudar la marcha el viento me golpeó muy fuerte me tiró la moto para todos lados y anduve así de que el viento me botara principalmente en esos años porque esto fue hace más de 10 años atrás por mi inexperiencia ya porque me asusté porque me pilló de imprevisto el viento ¿cierto? pero lo bueno ¿cierto? es que me estabilicé seguí y después yo sentía que el viento me cargaba me cargaba me tiraba para allá me volvía yo me tiraba para allá me volvía bueno llegué a la serena al tiro a buscar videos de cómo se manejaba con viento ¿cierto? a averiguar qué pasaba con el viento y ahí les digo que vi este video de la moto que iba andando de lado ¿ya? que básicamente cuando andas con viento yo creo que sí es peligroso ¿ya? pero de que se puede se puede ¿ya? obviamente puede el viento puede tener alguna participación en un accidente claro que sí ¿ya? pero en la medida en que nosotros vayamos atentos y tranquilos ¿cierto? que los astornomáticos estén en buen estado por ejemplo ese riesgo va a ser un poquito más controlado ¿ya? pero si es peligroso y si nos puede pasar un accidente o nos puede jugar una mala pasada el famoso viento excepciones a las reglas del adelantamiento dice usted puede pasar un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones cuando el vehículo alcanzado esté realizando esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito ¿ya? es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando hay una vía exclusiva de transporte público en su caso debe guardar una distancia obligatoria de 1.5 metros y ahora llegamos a una parte muy esperada ¿se acuerdan que le hablé de un spoiler al principio? ya ahora llegamos a ese spoiler dice las normas vigentes distinguen estos adelantamientos perdón dice sobrepasar las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada denominando las maniobras de sobrepaso así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos traducción traducción practicates ¿ya? para considerar que un vehículo está realizando un adelantamiento necesariamente tiene que usar una pista que viene en sentido contrario si no ocupa la pista que viene en sentido contrario entonces no es un adelantamiento y es un sobrepaso ¿ya? pregunta de prueba diferencia entre adelantamiento y sobrepaso usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada sin embargo la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda ¿qué significa eso? traductor practicates usted en un taco puede pasar entre medio de los autos puede pasar pero con dos condiciones la primera es que los vehículos del taco deben estar 100% detenidos la segunda es que lo haga a baja velocidad si usted se va moviendo entre medio del taco y los vehículos se empiezan a mover tiene que reincorporarse a la circulación normal ¿ya? ¿por qué tiene que hacerlo a baja velocidad? porque se entiende que los espacios ¿cierto? entre medio del tránsito no van a ser muy grandes pero cae una moto normalmente para poder pasar ¿ya? y además porque entre medio del tránsito pueden pasar varias cosas sobre todo si los autos están detenidos se podría abrir una puerta que no debería ser pero puede pasar y podría aparecer también una persona entre medio del taco estas personas que limpian vidrio o que venden cosas en los tacos también podríamos pasarlo a llevar si pasamos rápido pero si avanzamos lentito tranquilo ¿cierto? entre medio del tránsito sin chocar ningún espejo no hay ningún problema y está permitido ¿ya? permitido por la ley de convivencia ¿ya? importante entonces dice que esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos ahí están las dos condiciones y obviamente acá hay otro dato que puede servir para cualquier pregunta del examen ¿cierto? la verma no se puede usar para hacer esta maniobra ¿por qué? porque la verma está prohibido andar no puedes circular por la verma puedes circular por la vía pero no por la verma entonces ¿para qué es la verma? la verma es para detenerte en caso de emergencia ni siquiera para estacionarte a mirar la estrella no la verma es para detenerte en caso de emergencia no es para otra cosa no es para circular y no puedes realizar esta maniobra fuera de la calzada de las calzadas que están para circular ¿ya? así que ¿puedo pasar entre medio del taco? sí pero solo cuando los vehículos están detenidos y además a baja velocidad queridos amigos para terminar vamos a hablar de este ejemplo que está acá ¿ya? que dice como título nunca adelante a su propia razón dice ejemplo supongo que usted circula a 90 km por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede uno de pronto a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 km por hora es decir usted va a 90 km por hora y el vehículo que viene de frente también va a 90 km por hora en el punto 2 dice el adelantamiento tarda 8 segundos 3 en ese tiempo usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros el vehículo adelantado recorre 160 metros el siniestro que es lo mismo que un accidente es un hecho ya no es lo mismo el siniestro que el accidente pero para términos prácticos el término se usa para los dos términos se usan para lo mismo ya eso lo refiero aquí tengo un motociclista que perdió la vida porque chocó de frente con un vehículo tratando de adelantar ¿por qué? porque el adelantamiento es una maniobra peligrosa y si no la hago con las medidas necesarias entonces es muy probable que termine muerto cierto o gravemente herido con secuelas que me van a perseguir o que me van a acompañar toda la vida así que ojo con ello nunca adelantes a tu propia razón analicemos el ejemplo veamos cuántos datos hay un dato dos datos tres datos cuatro datos cinco datos seis datos ya tenemos metros podemos determinar a ojo cuántos metros hay de aquí a un vehículo que viene en movimiento probablemente no humanamente no es posible después velocidad la velocidad mía la puedo determinar porque la veo en el tablero puedo determinar la velocidad del vehículo que viene de frente no no es humanamente posible y después tengo tiempo puedo estimar el tiempo sí más o menos mil uno mil dos mil tres mil cuatro y así pero no voy a ser cien por ciento exacto sí me puedo acercar un poquito pero no voy a ser cien por ciento exacto tampoco en el tiempo por lo tanto en una fracción de segundo voy a tener que analizar seis datos y esos datos tomarlos en referencia a lo que yo me puedo dar con mi vista cierto y con mis sentidos que no son para realizar ese tipo de mediciones entonces aquí la catástrofe está eh escrita o sea si yo adelanto cuando viene un vehículo de frente no me debo sorprender que me muera ahí mismo ya entonces si yo veo un vehículo que viene de frente simplemente no adelanto cuando adelanto cuando no venga absolutamente ningún vehículo si no viene ningún vehículo ahí puedo adelantar si viene un vehículo no puedo adelantar y eso es esa es la ley ya queridos amigos les mando un gran abrazo a todos espero que les haya gustado la clase del día de hoy mi nombre es Ricardo Cornejo esto es practicates.cl y nos estamos viendo nuevamente mañana para hablar de casco guantes chaqueta y todo eso que nos gusta cuídense mucho nos vemos chau chau